Nilo a ver, o mi madre ni pide, cohecho, dile, dile, dice que se, Arkeno bono, viti, viti, quiero caldo, doble que atse, malo vas a mi ser, Bondo, pegue frano en canadá, jude nao, xerito en polo en lao, Arre oh teo pare, en vakcax 불 z dolor, doble que atse, malo vas a mi ser, Arre oh teo pare, ah, en flapscax 불 z dolor, doble que atse, malo vas a mi ser, ¡Suscríbete al canal!